No se puede hacer mañana. Mayor de León, flanqueador del presidente, está viendo. Lo del motor, el reto. Cristian Jiménez, el camarada. Vamos a hacerlo mañana, el reto del motor, a ver si es verdad. Que necesitamos el motorcito ahí para hacer diligencia. Si cumplió la prueba. Mañana viene el motor de Magna Motor. Así que, bien, vámonos sobre la mesa. Así es, Marluís. El camarada Cristian nos habla en los dos minutos finales del programa. La auditoría, la auditoría de Jean Alain. ¿Qué dice, Cristian? Yo se la acabo de pasar al camarada. Porque al final... ¿Qué pasa, Ivonne? Expediente, composición, adjudicación irregular, pago de avance. Pago sin soporte. Aquí es todo como en botica. Lo que no viene a los abogados de Jean Alain. Sí, en el informe final está de la Cámara de Cuentas que lo está remitiendo a Procuraduría para la imputación. Hay buena instrumentación ahí. Procurador General de la República. Hay buena instrumentación. Mira, lo bueno de este caso... Cristian, tú sabes que lo bueno de este caso es que en esa auditoría hay algunos personajes que no aparecen porque han sido, han informado, han devuelto también. Han devuelto. Y todo eso es con muchos millones. Pero lo trataremos mañana. Estos acuerdos están previstos. Mañana nos playamos un poco más con la auditoría. Yo creo que es importante eso de verlos mañana. Yo traí el tema. Nos quedan 46 segundos. Nos quedan muchísimo tiempo. Quedan como dos minutos. Los políticos ricos, a propósito de esta auditoría, ¿verdad? Porque salió un informe de los presidentes más ricos en América Latina. Presidenta Binader es el más rico. A mí no me preocupa quiénes han acumulado fortuna y al momento de asumir un puesto público... Claro, de manera privada. Y lo han presentado. Que no han sido del Estado como la mayoría. De la riqueza. Lo preocupante es cuando... Llegaron en chancleta. Cuando, después de pasar por el Estado, como es frecuente, en la República Dominicana sí presentan grandes fortunas. Y hay gente que no vuelve a trabajar. ¿Por qué no te justifica una cantidad? Uno ve, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, que cogen una cajita y se retiran de la oficina y comienzan a buscar trabajo en el ámbito privado. Pero aquí hay gente que dice, tengo tantos años, ocho años allá afuera, pero usted sabe hacer algo, pero busque un trabajo. Es que es muy bueno el día a día. Entonces, lo malo, lo jodido es que una gente, luego de cuatro años, pueda presentar cientos de millones. Sin justificar. Sin justificación. Pero que una persona llegue rico al gobierno. Bueno, en alguna medida está mejor, porque no se siente tan tentado. Claro. Aunque hay ricos que dicen... Son ambiciosos desmedidos. Correcto, que dicen que nunca mucho dinero es mucho. La ambición desmedida, que está matando al mundo. Que es terrible. Pero lo malo es después de tomarse el dinero que nos pertenece a todos. Pero que una gente llegue con dinero, que bueno, si lo hizo... O sea, que eso es una crítica al presidente. Señores, hay muchas cosas que criticarle al gobierno. Vamos a comenzarla. Les doy la idea. Que Dios los bendiga. El show sale para todos. Con estas argumentaciones finales, concluimos la labor por el día de hoy. Mañana otro día para ver la tele realidad. Para ver el show del mediodía.